Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, es el lindo gatito y hoy estamos aquí, en un día muy especial en la casa de My Tech and Two Friends. Es el día de San Valentín, el día del amor y de amistad, y los gatitos han exposido a su pareja para dar de sus mejores regalos. Vemos a Cat y a Beca jugando y parece que a Beca no le ha gustado mucho, pero le perdona, le perdona, y Cat se está portando muy bien, está intentando conquistar a Beca, Ángela y Don ya son novios y juegan juntos. ¡Parece que Han ha conseguido conquistar a Beca con una carta de amor! ¡Genial, Han! Mientras tanto, la amistad está entre Ginger y Ben, juntos son los mejores amigos. Y los tanto de bato, chicos, todos los tanto de bato, y hoy como es un gran día, vamos a hacer que el poder de la amistad y el amor llegue a la casa de My Tech and Two Friends y lo haremos con la fruta mágica. ¡Mencearemos la fruta mágica con tomate! ¡Y de esa manera conseguiremos enamorar a todos los gatitos de sus amigos! ¡Adaos! ¡Han se ha enamorado! ¡Vamos a poner la fruta mágica de nuevo, chicos! ¡Y la mezclaremos con tomate! ¡Aquí está el tomatito! ¡Esta mezcla hace que los gatitos de sus amigos se enamoren! ¡Es el día del amor! ¡Nos han enamorado! ¡Vamos a poner de nuevo fruta mágica, chicos! ¡Con tomate! ¡Y la pantalla nuevamente volverá tan llena de corazones! ¡Será para Ángela! ¡Otra vez el amor de Ángela! ¡Vamos a darles también tomatitos, chicos! ¡Porque tienen que comer! ¡Un tomate para Ángela! ¡Un tomate para Ángela! ¡El tomate de este día significa la monja! ¡Vamos a darles fruta mágica y tomate! ¡Todos tienen que estar enamorados! ¡Y se lo daremos a Beca! ¡Y a Beca! ¡Fijaos qué de corazones caen de la cabeza de cada personaje! ¡A la fin de esta bestia fantástica nos estamos enamorando! ¡Y estamos creando en la casa un ambiente de amor y amistad! ¡A la fin de esta bestia fantástica nos falta bien! ¡Ponemos fruta mágica de nuevo! ¡Y ponemos tomate! ¡Es muy importante, chicos, que tengáis muchos tomates en este día! ¡Y él será también enamorado! ¡Ha caído totalmente enamorado! ¡Ya ha caído! ¡Ya ha caído totalmente enamorado! ¡Le vamos a darles de comer también tomatitos! ¡Ah! 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 ¡Para ver! ¡Y otro para ver! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué le ha pasado para... ¡Ah! ¡Nos falta el Kike! ¡Y que también se tiene que enamorar! ¡Así que vamos a darles de nuevo batidos de amor! ¡Vamos, Kike! ¡Esto pateó todo! ¡Está buenísimo! ¡Ah! ¡Ha caído enamorado también, Kike! ¡Ah! 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 ¡Y hoy vamos a hacer un desastreo! ¡Nos vamos de regalos! ¡Regalos de San Valentín! ¡Tengo aquí muchas bolsas, chicos! ¡Fijaos! ¡Sigue los corazones, chicos! ¡Es un día increíble! ¡Semilla! ¡Más monedas! ¡Un kewi! ¡Un costillo para curarme! ¡No hay un megascopio! ¡Ahora ven las estrellas en este gran día, chicos! ¡A ver qué tenemos por aquí! ¡A ver que me toca una moneda, chicos! ¡Una moneda! ¡Inyecciones! ¡Y unas semillas, chicos! ¡Muy importantes para plantar los tomates! ¡Oh, no! ¡Han, está sucio! ¡Tenemos que bañarles! ¡Vamos, chicos! ¡Creo que es un buen día para celebrar un conjunto! ¡Debemos hacer unos juegos colectivos! ¿Qué os parece? ¡Vamos a acabar este capítulo, chicos! ¡Saltando! ¡Jugando todos juntos! ¡De esta manera! ¡Para el poder de la amistad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Toda ha conquistado la voz! ¡Vamos con la segunda vuelta, chicos! ¡Vamos! ¡Qué gusto se ha caído! ¡Vamos! ¡Saltad! ¡Hay que tener mucho cuidado, chicos! ¡Es complicado! ¡Ha caído! ¡Qué tope! ¡Ha caído! ¡Pobre Jack! ¡No, chicos! ¡A la verdad! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Ha ganado Becker y Ginger! Y así es como los granitos y sus amigos han conquistado el amor tanto unos como otros. Tony y Ángela, Ginger y Ben como mejores amigos y Jack y Becker. ¡Todos han disfrutado en este Día del Amor! Y ahora, chicos, quiero enseñaros también el Día del Amor en Little Kitten. ¡El pequeño gatito ha recibido una carta para una fiesta de disfraces en Zapalentín! ¡Tendremos que ayudar al pequeño gatito, chicos! ¡Tenemos que ayudarlo a coger un disfraz! ¡Vamos, gatito! ¡Cuidado! ¡Que te estás cayendo! ¡El pequeño gatito está muy nervioso, chicos! ¡Muy nervioso! ¡Hoy es un día muy especial para él! ¡Ah! ¡Qué amable! ¡Me está damiendo la cámara! ¡Eres muy amable, pequeño gatito! ¡Te voy a ayudar a escoger tu disfraz! ¡No te preocupes! ¡Debemos de ponerle bien guapo, chicos! ¡Bien guapo! ¡Va a ir a una fiesta de disfraces, chicos! ¡Tiene que conquistar a su novia! ¡Vamos a ver qué gafas tenemos por aquí! ¡Tenemos pelo! ¡Y le vamos a probar muchos disfraces, chicos! ¡De momento le voy a poner estas pantuflas de... ¡De panda! ¡Son de panda! ¡Y le quedan estupendo! ¡Wow! ¡Estas son las de Pipi Lastu! ¡Son las coletas de Pipi Lastu! ¡Le ponemos unas gafas también que le quedan chulísimas! ¡Ya, claro! ¡El día de San Paletín! ¡Le tenemos que poner, obviamente, un ramo de flores, chicos! ¡Es el día del amor! ¡Así que es muy importante que vaya con un regalo de flores! ¡Vamos a ver! ¡Tenemos la pajarita gigante que le queda estupendo! ¡Y qué tenemos por aquí! ¡Tenemos varias pelucas, chicos! ¿Con cuál os parece más divertida? ¡Esta que le queda genial o el afro! ¡Ah, qué divertido! ¡Le podemos también poner un velo de novia! ¡Y también le podemos poner una peluca de payaso! ¡Le podemos poner el pelo más cortito! ¡O también de momento le podemos poner también el cabello largo! ¡Con también las orejas de elefante! ¡Y la trompa! ¡Yo creo que voy a escoger este es bien divertido! ¡Le pondremos también el traje de la abeja maya! ¡Y con las alas! ¡Qué chulo! ¡Ha quedado estupendo! Voy a guardar este traje Lo guardo en la mochila ¡Y ya tenemos el traje para el pequeño gatito! ¡Que me va a triunfar, chicos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete y déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow wow 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 wow! ¡Suscríbete!